Bueno, hoy comentamos al comienzo del programa con Ebe, con los chicos, que cumple años, cumple el aniversario del nacimiento de la Mecha Sosa, de la Negra Sosa. 9 de julio. Cumpliría 84, 84 años. Así es. Resulta ser que a uno, un iluminado, Ángel Carabajal, se le ocurre hacer un espectáculo homenajeándola a la Negra. El espectáculo es Aide, Voces de la Tierra. Y vos me decís, che, pero si es para la Negra Sosa. ¿Por qué le ponen Aide? Porque el primer nombre de la Negra Sosa era Aide Mercedes Sosa. Por eso Ángel, muy creativo y realmente muy interesante, ahí lo estamos viendo porque nos está acompañando, muy creativo le pone el primer nombre de la Negra. Y ahora todos nos empezamos a enterar que el primer nombre de la Negra Sosa era Aide. Muchos quizás no lo sabíamos y ahora gracias a esto lo vamos a saber. Junto en este espectáculo a cuatro grandes, a Julián Burgos, Jessica Benavides, Vanina Wilgueroni y Maxi Daruch. Ellos son los encargados de transmitir todas estas grandes experiencias o de grandes éxitos. Y se van a presentar en el Centro Cultural de Honcativo, que es en Belgrano 751. Ahí se van a presentar. Obviamente nos están acompañando en el show y le vamos a pedir, Ángel, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días. Muy buena, muy buena idea. Hay mucha gente que va a estar. Esa es toda la gente que va a estar. Hay muchos. No, esta es una partecita solamente. La verdad que son tres veces más el grupo que lo compone Aide porque, bueno, hay un ballet, faltan músicos, bueno, todo el equipo técnico. La verdad que estamos contentos y justamente como un poco para aclararte por qué en Honcativo, porque yo soy de allá y nosotros tomamos el Teatro Victoria, el complejo, como nuestro amuleto. Y en Argentina, un espectáculo que se consagró en Carlos Paz y en Mar del Plata, se estrenó ahí. Así que, bueno, por la cábala, estrenamos ahí en Argentina. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, nos van a hacer algo, no han venido acá. Pero, ¿y el ballet también vino? Bajemos una parejita. No, me diga que también tenemos ballet, tenemos complejo. También el Día de la Independencia y obviamente ahí van los chicos que van a deleitarnos también con su baile. Y los vamos a tener en el show, en un anticipo de lo que va a ser la presentación en Honcativo. Ahí está el gran espectáculo de homenaje a la Negra Sosa. ¡Gracias! 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 Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando se va el guayra tuyo por esa alquilar Eso, eso, eso Árbol fuiste bien como su pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nidos de amor Y le di de chacarera a esa flor azul Que de noche yo la uso por la cruz del sur Que se venga la segunda A ver, está muy lindos Esa pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse coca, hacerme llorar Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acabo con mi perro, solito a pintar Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar, cantando sin ser escuchado Y le di de chacarera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Muy bueno, muy bueno, muy bueno Impecado, muy bueno Impecado, eh Bueno, Aide, Voces de la Tierra Es una pregunta, Ángel, no sé si tiene el micrófono ahí, por favor Sí, acá está Ahí lo tenés, Ángel Ahí está bien Este espectáculo se va a trasladar también al verano Vamos a... ¿Cómo va a dar vuelta esto? ¿O esto es una cosa provisoria o de ahora no provisoria? No, no, no La verdad que estamos organizando todo esto Para que empiece a girar por los festivales Para las fiestas patrias Pero solamente ahora por ser un cativo el debut Inicia ahí Pero empieza el ciclo de un nuevo espectáculo Para girar a nivel nacional En el verano, como preguntaste Sí Van a ser parte Porque regresa bien argentino Ah, regresa, es Regresa bien argentino Carlos Paz Después del Carlos de Oro Y ellos van a ser parte del mega espectáculo Que se va a armar en Villa Carlos Paz Muy bueno Bueno, muy bien, Che No van a hacer otra más Una más Obvio Aide, Voces de la Tierra Se presenta en el Centro Cultural Oncativo Valgrano 751 Y nos van a deleitar seguramente con una más Aide, Voces de la Tierra Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Como se transforma el aire en lugar Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, estoy mejor Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera, alegría a mi corazón Afuera se irán las penas y el dolor Y ya verás Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, alegría a mi corazón Y ya verás Y ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Llamarás que no necesitaremos nada más. Muy, 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 muy. Me encantaron los arreglos, realmente, realmente muy buenos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, yo los llamo, porque los armo yo y yo les digo que es una coreografía musical. Así que me alegro mucho que te haya gustado. Y con esos bozarrones también. Hay unas voces tremendas. A propósito de eso, no se vayan. Se pueden quedar un ratito esperando.